¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal. No me acuerdo del nombre del canal, pero bienvenidos. Estamos con toda la energía del mundo. Vamos a hacer en esta ocasión un excelente video en relación a pues hacer unos aparatos para hacer ejercicios y vamos a empezar con lo más básico de lo básico para hacer ejercicio, que son unas mancuernas. Sí, efectivamente, vamos a hacer unas chuladotas creativas con, específicamente, haciendo unas mancuernas. Algo tan fácil, tan sencillo, que ustedes se van a sorprender y van a decir, no manches, qué fácil es esto, cómo no se me pudo haber ocurrido a mí. Pero bueno, no se te ocurrió a ti y a mí, a mí sí se me ocurrió. Así es que vamos a, principalmente, vamos a ver, bueno, primeramente vamos a ver lo que son los materiales que vamos a ocupar para estas mancuernas. Unas mancuernas que la verdad, si ustedes se dan cuenta, salen carísimas. Hay unas de a 100 pesos, las pueden conseguir en Soriana, Walmart o donde ustedes, o cualquier centro comercial, pero son de plástico y la verdad es que, pues, no valen, no valen la pena gastar 100 pesos. Las mancuernas de, pues, de uso rudo les está costando arriba de 300 pesos, que son de acero. Entonces, vamos a hacer unas mancuernas de muy buena calidad, de muy buen material, de acero y, bueno, comenzamos con el material. Síganme, por favor. Pues bien, como les comentaba, aquí tenemos el material, material muy sencillo, muy fácil de encontrar en cualquier ferretería. Y a muy buen precio, excelente precio. Acero, acero galvanizado, reforzado. Y lo único que necesitamos son, uno, dos, tres, cuatro coples de tres cuartos, coples de tres cuartos, que es lo que realmente vamos a necesitar para hacer el tope de lo que son los discos y de lo que es este, el mango, donde vamos a agarrar para la mancuerna. Este es un tubo de, también de acero galvanizado, también de tres cuartos de diámetro y seis pulgadas de largo. Vamos a necesitar dos. Y vamos a necesitar para los discos, uno, dos, tres, cuatro. Cuatro tubos de cuatro pulgadas, también de tres cuartos. Y para que se amarre bien, perdón, pues vamos a ocupar lo que es, este, una prensa. Vamos a ocupar unas llaves de esas, tipo gasero, para que podamos apretar bien lo que son estos tubos. Pero como tienen, este, rosca, es muy difícil que se les safen, ¿eh? Así es que tienen toda la seguridad del mundo, que no les va a pasar absolutamente nada, nada de nada. Lo que vamos a necesitar también es un poco de teflón. Y estas, que son los topes que vamos a ocupar para que no se nos caigan los discos. Estos los pueden conseguir en un centro comercial. Están en 25 pesos el par, así es que, bueno, eso va a ser, me imagino, que lo más elevado de costo. Pero pues la verdad es que vale la pena si ya tenemos discos en casa o si vamos a comprar discos. Pues ese sería el seguro para que no se nos caigan los discos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a ocupar el teflón y vamos a ponerle teflón a cada una de las partes. en las dos partes de lo que es, este, los tubos de 6 pulgadas, en los dos extremos. Y bueno, los tubos de una sola pulgada, nada más vamos a ponerle, de, perdón, los tubos de 4 pulgadas, nada más vamos a ponerle en una parte, este, teflón. Bueno, listo, vamos a armarlos, va que va. Vamos a ocupar lo que es el mango que vamos a utilizar para la mancuerna. Vamos a poner en un extremo lo que es, este, un cople, bien, bien agarrado. Si lo quieren todavía más apretado, por eso pusimos el teflón, para que quede bien apretado, pero si lo quieren más apretado, pues utilicen lo que son sus llaves. Y bueno, con la presión de esta prensa, pues ya podrían, este, amarrarlo bien, enroscarlo bien. Están quedando muy bien, muy padres, muy sencillas de hacer. Y ya tenemos el mango con los dos topes para lo que son los discos. Lo único que vamos a necesitar es otro tubo, y es el que vamos a ocupar, el de 4 pulgadas de largo, para que sean donde van a ir colocados los discos. Padrísimo, para hacer ejercicio, puro músculo, puro nervio de acero. Entonces, bueno, ya colocamos rápidamente. Esto es tan sencillo, estos tubos me súper encantan, porque son tan, tan básicos en la vida, y que se pueden conseguir en todas partes del mundo. Cualquier ferretería. Y pueden hacer maravillas con ellos, sin necesidad de herramientas, sin necesidad de soldaduras, sin necesidad de absolutamente nada de herramientas difíciles de conseguir. Únicamente con mis manos, con el power de mis manos, ya hicimos lo que es una mancuerna. Este cople es el que va a ser el tope para lo que son los discos. Aquí vamos a hacer una prueba, pero bueno, vamos a terminar de armar. Ya tenemos una, una mancuerna, más de 300 pesos, con menos de 50 pesos. Ya armamos una mancuerna de acero, de acero galvanizado reforzado. Vean qué fácil. Tenemos un tope en nuestro mango principal. Tenemos otro tope con un cople de tres cuartos. Reforzado también con teflón. Tenemos donde vamos, el tubo donde van a ir los discos. Y tenemos otro tubo donde van a ir los discos. Y ya tenemos dos super mancuernas. Si ustedes ya tienen discos en casa, caray, no compren más mancuernas elevadas de costo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y si lo quieren más apretado, recuerden, tienen su prensa y tienen sus llaves. Y lo pueden apretar y quedar mejor. Vamos a hacer una prueba con unos discos reales. Y vamos a ver la diferencia de unas mancuernas que compré en Walmart. La verdad están chafísimas. Pero venimos, el presupuesto también no alcanza para mucho. Síganme. Bueno, continuamos con el video. Estas son las mancuernas que acabamos de realizar. Dos estupendos aparatos tan fáciles de hacer y tan económicos. Y estas son las mancuernas chafas que compré en Walmart. Qué bueno, como hemos estado haciendo un poco de ejercicio, pues ya desafortunadamente estas ya no nos sirven para mucho. Este es el tope que les comentaba. Que compré. Esto lo consiguen en donde venden estas chafas mancuernas. Serían estos. Son nuevos. Pero ya tengo cuatro. De estas mancuernas. Miren. Vamos a hacer la comparación. Estos discos son de plástico. Este disco sí es de acero. Estos discos no pesan absolutamente nada. Y esta es la mancuerna que te venden. Para estos discos de plástico. Este es el tope. Este es el tope. Este discos de plástico. Este discos también son muy, 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 este, muy ligeros. Este disco es de 5 kilogramos. Este solo disco pesa lo de esta mancuerna. Entonces, tanto bulto no sirve para nada. Este disquito pesa lo mismo que este discote. O sea, es puro plástico. A diferencia del acero. Pero si vamos a comenzar a hacer ejercicio. Pues no, no les quito la intención. Entonces, lo que vamos a hacer es armar. Y vean lo poderoso que puede ser una mancuerna con discos de adeveras. Entonces, le colocamos el tope. Debe de ser de 3 cuartos lo que es este, el tubo. Porque es exactamente el diámetro que utilizan. Los aparatos de ejercicios. Como las barras, como las mancuernas y la barra Z. Así de fácil. Esta sí es una mancuerna. Que parece de adeveras. La apretamos bien. Tenemos una mancuerna. Con este material. Mal hecho. Plástico. Con una mancuerna. De acero inoxidable. Ya tenemos una super pesa. Uno. Ya quedaron las mancuernas. Fácil y rápido. Que se cae. No se cae. No se preocupe. No se cae. Pueden manipularlas bien. Así es que por bajo costo. Podemos hacer unas mancuernas de acero inoxidable. Vamos a dar algunos tips. Para que les queden mejor estas mancuernas. Pues bien. Listo. Así de sencillo. Así de fácil. Podemos hacer unas mancuernas con tubos de acero galvanizado. Nada más necesitamos uno, dos, tres, cuatro, cinco piezas. Y pues dejamos las mancuernas de juguetes que venden en los centros comerciales. Que también suelen ser un poco peligrosas. Y aparte de que bueno. Que no tienen mucho peso porque son de plástico. Les voy a mostrar. Este es un pequeño disco de medio kilo. Lo que pesa esta. Pesa este hasta más que este plástico. Así es que bueno. Para que no sirve tanto bulto. Salen económicas por supuesto. Pero al final si nos dedicamos a hacer un poco de ejercicio. Pues no nos van a servir de mucho en poco tiempo. Pues vamos a requerir de más. Nuestro cuerpo va a pedir más. Y más. Y más. Esta es nuestra mancuerna de cinco kilos únicamente. Con uno, dos, tres, cuatro, seis discos. Que la verdad este. Pues si van a empezar a hacer ejercicio. Se los recomiendo. Pero poco a poco van a requerir su cuerpo un poco más. Un poco más. Y un poco más. Entonces. Como mi cuerpo ya requiere un poco más. Y un poco más. Y un poco más. Pues vamos a tener que hacer unas mancuernas preciosas. Este es el mango. Este es el tope. Y listo. Este es donde van las mancuernas. Los discos salen muy caros. Por lo menos. Por lo menos ya nos ahorramos lo que son. Las mancuernas que salen más de trescientos pesos. Con cien pesos ya tenemos el par de mancuernas. Los discos estos. Cada uno salen muy caros. Así es que pues vamos a hacer el presupuesto. Para que poco a poco podamos armar unas muy buenas mancuernas. Y sigamos haciendo ejercicio. Así quedaron nuestras mancuernas. Se pueden sujetar bien. No se caen. Están perfectamente acondicionadas. Son diez kilos. Cinco cinco más el kilo que pesa lo que es la barra. Pues ya tenemos un excelente. Excelente mancuerna. Ya podemos hacer más ejercicio. Diez kilos. Uno. Dos. Tres. Ay ya me cansé. Entonces bueno. Así va él. Así. Terminamos con el video. El tip es. Estas. Este. Tubos de acero galvanizado. Están como que cubiertos de. De aceite. De grasa. Vean. Lo que podemos hacer para limpiar esto. Y que quede bien. Y podamos pintarlos. Para que quede mucho mejor la barra. Es lavarlos con jabón este. Para trastes. Quita grasa. De ese salvo o acción. Y lo lavan perfectamente. Después de que esté bien sequecito. Le van a apuntar vinagre. Vinagre. En lo que son. Todo el tubo. Y ya después lo dejan secar. Y lo van a poder pintar. Para que no quede. Lo que son sus manitas. Sucias. Pero una mano sucia se ve preciosa. Se ve excelente. Si no usan guantes. Pues que. Yo uso guantes. Entonces miren nomás. Que padres. Al final del video. Les voy a poner. El material. Los costos. Y. Algunas referencias de mancuernas. Que están en el mercado. Vendiéndose. Y pues salen elevadas de costo. La verdad es que salen elevadas de costo. Si queremos jugar. Únicamente. Pues podemos comprar las mancuernas. Que venden en los centros comerciales. Que son de plástico. Que le valen 100 pesos cada una. Pero si queremos. Este. Pues ya. Hacer. De este hobby. Una buena forma de vida. Pues. Compramos un buen material. Nos vemos pronto. Gracias. Espero que les haya gustado el video. Siguiente video. Vamos a hacer. Una barra. Una. Barrota. Después de la barra. Vamos a hacer. Una barra Z. Y ya tenemos. Los tres elementos principales. Nuestras tres herramientas. Principales para hacer ejercicio. Que son las mancuernas. La barrota. Y la barra Z. ¿Con qué material? Con este mismo material. Espero que les haya gustado. Nos vemos pronto. Y bueno. Hagan ejercicio. Les va a convenir. Se van a sentir. Jóvenes. Nos vemos. Siguiente. Siguiente. Feliz. Siguiente. Su ziet. Su memorable. Nuestre tipo. Especial. Serrum. Siguiente.